hola amores qué tal estáis bienvenidos un día más al canal mirad dónde estoy en la sección de bikinis y bañadores que me habéis pedido mucho y tengo que decir que hay cositas nuevas bañadores nuevos y cositas así también os quiero enseñar las tallitas que siempre me preguntáis por las tallitas bueno hay accesorios hay un montón de cosas así que nada amores lo que siempre os digo que es un cafetito la cenita lo que queráis y vamos a comenzar vale amores que está como por selección de colores porque por ejemplo todo este burro es todo así como verdecito azulito he visto este vestidito que me ha gustado mucho porque es una especie de simil lino que sabéis que yo soy fanática del simil lino es manguita larga y súper largo vale totalmente abotonado es transparentos o bueno casi todos los vestiditos kimonos o cosas así que os enseñe son medios transparentos 14 euros pero están genial están genial porque esto por ejemplo veis os ponéis un bikini o un bañador y encima estoy ya os veis para el chiringuito o lo que queráis hacer vamos lo he visto este bikini que me ha gustado mucho a ver si puedo enseñaros uno que no esté descolocado porque está todo un poco así así mirad qué bonito que es es así como medio psicodélico a tenemos uñitas nuevas amores habemos uñitas nuevas que ya tocaba esta vez me he hecho bueno siempre sabes que me hago nude pero me he hecho como una francesita me he dejado a la chica que que inventé que haga lo que quisiera y le he dicho algo sutil y me ha hecho así como los filitos blanquitos creo que queda un mono me gusta bueno eso mirad el bikini que es súper bonito me gusta porque ya viene con la copa está ya marcadita vale y viene con un belín de relleno bueno en verdad no es relleno es como toda la copa entera un poquito mullidita de estas que vienen así sabéis y está muy bien no viene con aro pero está para las que tenemos así pecho pequeñito queda bastante bien además el color me encanta 6 euros y a ver qué pone aquí ah vale como que te hace puma para arriba pusa pusa y luego la braguita es esta de aquí que se han colado dos a ver esta es la braguita vale que pone tanga pero en verdad no es tanga porque a ver no no es de cintura altas y son de estas que se suben muy hacia arriba pero de braguitas y de culete lo veo como normal lo que pone tanga no sé por qué pone tanga 5 euros luego otro colorcito así verdecito también con relleno casi todas vienen con relleno o sea que está muy bien el precio es de 6 euros y la braguita está así que está así porque la he visto cuando estaba echando un vistazo general y es muy bonita la braguita mirad que mola súper mega tanga vamos está creo que debe quedar muy muy bien y el precio de la parte de debajo es de 5 euros y luego he visto este vestidito que me ha gustado un montón que mirad es totalmente abierto o sea solamente se cerraría así por el nudito mes es no se me parece súper bonito y así también psicodélico con estos colores me parecen fantástico encima él me saldrá el tirante regulable que sabes que es súper importante para mí me encanta y nada más cuesta 7 euros es que es súper baratito y muy mono muy bueno muy bueno vale tendríamos estos estos de aquí ya os lo he enseñado estos conjuntos de tres piezas podéis ir a podéis ir a verlo en los vídeos anteriores lo he visto faltitas de estas de punto que se llevan mucho que viene con una pequeña abertura mirad qué monísima que es me encanta y esto para debajo del bikini tal no sé me parece súper bonito el precio de la faltita es de 12 euros vale luego mirad más baraguitas nuevas de estas brasileñas porque sabéis que están en todos los colores pero ésta no lo había visto en rosa o sea 5 euros y mirad qué mola muy bonita me gusta mucho hay qué bonito este vestido a veces lo puedo enseñar bien mira es como la faldita de punto pero en el vestido mirad qué bonito me encanta es súper largo no sé si viene con algún tipo de apertura ay sí sí que viene qué cosa más bonita de los dos lados mirad me encantan estos vestidos están llevando un montonazo de punto todos conjuntos de puntos están llevando un montón y viene con el cuellito halter que se utiliza un montón mirad la super mega espalda me encanta pecado me ha encantado 14 euritos que baratito y eso también para por la noche con un body debajo y unos tacones yo me lo pondría sí porque es negro y no es así muy llama la atención bueno luego están las pamelas que sabéis que me encanta verlas y siempre las enseño porque de verdad que me gustan mucho y siempre digo que en las primas están súper baratas tendríamos el color blanquito y la misma en color negro aquí está la misma en color negro vale y luego tendríamos otra como por ejemplo estas que ven así con detallitos de conchitas de mar y este tipo de cosas a mirar más vestiditos como el verde que os enseñé pero el negro pues está muy bien porque es como que combina con todo este color está muy bien vale vamos a ver qué más cositas a ver cosas que sean nueve citas más vestiditos playeritos 16 euros estos de como de florecitas luego estos en diferentes colores que se llevan un montón con sus volantitos y todo luego he visto este mono que me ha gustado bastante vale porque es un mono como me lo pondría por ejemplo por la tarde para ir a tomar algo no tan solo para la playa entonces es un poco versátil 12 euros lo veo mono no es el típico mono así de floripondios y tal sabéis que siempre tiene primar este con un poquito más no sé si me entendéis más mono entre comillas vale porque todos estos sabéis que siempre están que son como más así pues eso playeritos y piscineros y todo eso luego he visto este bikini con el conjunto este que me lo pondría yo básicamente el tope es este de aquí que me ha gustado mucho que es bandó viene con un súper mega nudo en el medio yo no sé esto las dimensiones vale según el pecho que tenga es claro tremendo nudo en medio yo no sé si se nos vería la vida pero es muy mono la verdad que me gusta mucho lo que no sé si se puede deshacer no no se puede deshacer pero bueno es así vale el precio es de 8 euros y luego la braguita es esta de aquí que es de cinturita alta y no sé si es brasileña bueno es como un poquito brasileña se podría decir vale y me encanta esta tela nido de abeja que se llama un pin para mí que me estoy acordando de los nombres que me decís siempre me acuerdo por lo menos este de nido de abeja creo que es ya si tal me corregís y luego estaría está como camisa vestido 10 euros esta es más cortita no es tan larga como la azul y la negra vale es como una medida midi para llevarla así abiertita tal no sé es muy mono y este color me encanta por 10 euritos genial ay mirad hay pareitos a ver uy qué bonito mirad faldita pareito que monería me encanta veis con este conjuntito también quedaría ideal sí 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 me encanta el precio es de 5 euritos única talla vale estos pareos suelen ser únicas tallas cosa que está muy bien porque luego está aquí como podéis ver toda la gama de naranjitas y rojitos está por ejemplo estas de floripondio luego estaría este rojo que viene mirad qué bonito porque viene con aro y con relleno si os gustan así con aro y con relleno pues este sería un modelo mirad qué mono qué bonito y luego la para quitas de estar aquí la barita es mona no me gusta que sea así tan anchita no me gusta pero los detallitos de aquí me gustan mucho 7 euros la parte de arriba me pone el precio y es el único no hay más bueno estará como unos 5 euros yo creo 5 o 6 euritos más o menos y luego tendríamos mirad el paredito conjunto también 5 euros y el vestidito que no sé si es vestido o mono ahora vamos a verlo vamos a ver qué es a ver a eso vestidito sí 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 es un vestidito mirad qué bonito es cortito y así tiene bastante vuelo las manguitas así muy bueno por 7 euros pues está muy muy bien y tendríamos también conjunto de el bañador vale bañador más bikini este color verde menta qué bonito estos son los que son los más baratos de primar porque son los triángulos de toda la vida 3 euritos y la barra quita son las reglas normales el precio 3 euritos a por 6 euritos tenéis conjuntitos para haceros vale que más cositas mirad estos vestidos una raqueta chiflan de esto es lo que os digo así rollo punto y mirad la parte de debajo no me diréis que no es bonito con los flequitos es que me parece súper mono me encanta muy bonito 14 euros pues está muy bien la verdad hay mirad este bikini a este bikini lo he visto nada más entrar y me ha encantado es de triángulo pero con la tela está como así de brilli brilli vale súper chulo el precio ocho gritos y labradita es estar aquí es normalita no es tanca ni brasileña ni nada pero aún es muy chula y me gusta que vengan con los lazos así de lado quedan muy muy mono y luego más vestidos de este estilo halter como el blanco que os había enseñado vale pero así en colores terracota abiertito por ambos lados que queda muy bonito muy bonito tenemos escaparate nuevo por aquí muy chulo y por aquí para ir finalizando amores porque si no el vídeo se va a hacer eterno el último vestido que os quiero enseñar es este pero este está con un poco descolocation a ver si os puedo enseñar este de aquí hay un montón de vestidos tengo que decir que me encantan mirad este también de cuello halter también así como psicodélico es muy bonito me encanta me encanta es todos son transparentosos vale porque siempre preguntáis transparenta o transparenta todos los de los de que está en sección playa y bikini casi todos transparentan vale o sea que es para ir debajo con el bikini o con el bañador 14 euros y ya estaríamos ahora los que te enseñar lo de las toallas que me preguntáis mucho para que veáis precios 12 euros vale las medidas siempre lo pone si mal no recuerdo lo tiene que poner por allí para que veis 100 por 180 y 12 euritos las grandes luego tenéis estas que son pequeñitas que la medida en 75 por 150 y están 6 euritos vale y van genial yo las recomiendo mucho siempre así que pues nada amores creo que voy a ir dejando el videíto por el día de hoy espero que os haya gustado tantísimo como a mí que si es así no os olvidéis dejar vuestro súper súper like compartir el vídeo y que hasta entonces os mando como siempre mil mil besazos chaito os quiero